Pero ojalá, yo te intento salvar, pero es que tú te matas solo, te lo juro. Creo que es de las peores excepciones que nos pudimos haber llevado en un pase. No solo porque la temática está súper mal usada, poniendo un teros más feo que patada en los huevos, que terminará siendo la skin evolutiva. Sino también porque pudieron haber incluido fácilmente a Fate, teniendo en cuenta que el pase se llama Starlight Champions. Yo, en serio, les juro que creí que no podrían mandarse algo que me gustara menos que el pase 7, que ahora que lo veo no está tan feo si lo comparamos con este, pero lo lograron. La skin de Mirage, que debería parecer algo épico, que es así como la presentan, parece un skin común y corriente, con unos ataques fuertes con un diseño distinto, pero no es ni impresionante ni bonita. El mapa está bien, no entra a ser un mapa God, pero sí que al menos es pasable. Lo que no es salvable ya son los colores, que otra vez, el pase de Batalla 7 y su color Pack of Poison ya no se ven tan mal. En conclusión, no me gustó absolutamente nada de lo presentado hoy. Si a ustedes les gustó, dejen su like. Si no les gustó, pues dejen su dislike. La verdad, no me espero nada en este video. Igual saquen las multis porque ya saben cómo es. 120 likes para la siguiente noticia. Nos vemos el día de mañana. Erradiquen este pase, por favor, y digan que fue 20. Gracias. 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 Gracias.